El alcalde Manfred Reyes Villa de la ciudad de Cochabamba solicitando una reunión para definir el trazo de la línea amarilla. Es que el día de hoy quiero dirigirme al señor alcalde, al señor Manfred Reyes Villa. Queremos decirle claramente que el trazo que se ha definido ha sido precisamente una de las propuestas que nos ha entregado la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. Pero además de eso, ha sido consensuado y ha sido respaldado por los hermanos del transporte libre, por los hermanos del transporte federado, del transporte cooperativizado, la Cámara de la Construcción, la Gobernación de Cochabamba y las alcaldías, los alcaldes del sector metropolitano más la Cámara de Comercio y obviamente la Cámara de Construcción. En ese entendido, quiero invitarle a que usted se haga presente aquí en la ciudad de La Paz para este día jueves a las 10 de la mañana. Aquí nosotros, el Ministerio de Horas Públicas, Servicios y Vivienda, lo va a recibir con mucha educación y amabilidad. Pero también quiero decirle solamente una condición, señor alcalde, que no traiga a funcionarios maleducados. Porque cuando hice conocer esta propuesta de la Sociedad de Ingenieros, su vocero, Henry Rico, me dijo que yo era un destartalado. Por lo tanto, esos funcionarios maleducados no están bienvenidos.